La competencia entonces que arranca en 3, 2, 1, calle 7 Ahí está, arranca la competencia Marco Campanada muy rápida de parte de las tres competidoras El tema del enganche y también la fuerza que puedan tener en las piernas al momento de seguir compitiendo Será fundamental Carolina que se adelanta bien que es la segunda posición Vemos a la teacher en el tercer lugar, ahí está Carolina que está regresando rápidamente Tiene una campanada más, la competidora que formó parte del equipo rojo Lizeth también que toca la campana, estar adelante en este momento Carolina utilizando por ahí muy bien su peso y una explosividad muy fuerte Al momento de regresar para así hacer subir las bolsas Ahí está Carolina que regresa, trata de no utilizar la cuerda Ya está bajando entonces, sigue la competencia Será interesante ver las últimas campanadas Carolina ya que se ayuda de la cuerda para así poder llegar Tiene la campanada, Bianca prácticamente empata la competencia en este momento Cuando Carolina tuvo un parpadeo por allá al momento de tocar la campanada Ahí está Caro que le mete mucha fuerza de brazos Las dos al mismo tiempo, impresionante Vamos a ver qué pasará porque la competencia está entre Caro y Bianca Parece que Bianca adelanta, comienza a tomar la delantera Regresando entonces se cae por allá Carolina Epa, mucho cuidado, no puede resistir la fuerza de las bolsas Al momento de regresar por ahí prácticamente cae Sigue adelante, vemos que Bianca tiene la campanada Lisseta ahora está haciendo lo suyo en este momento Carolina ha pasado y está la teacher cerrando fuerte Ahí está, vemos entonces que se cae la teacher Señoras y señores La competencia ya ha culminado Ahí está, ya siguen pero ya Ahí está, ya se acabó la competencia Miren ese qué pasó Bueno, vamos a ver entonces Lo acontecido y pasado Vamos a ver el photo finish Oye, hicieron una de más acá la muchacha Vamos a ver Qué aconteció Bianca y Lisset con el photo finish en su momento Por favor Ahí está Ahí miren, Bianca tiene la cuerda Pero se le escapa Ahí, me parece que no suena Se le escapa Le hace una pifia Y toca Ahí está Vamos a ver qué dice el equipo de producción A ver Y se mueve la campana Parece que toca Qué dicen los jueces También es importante saber Y acá es donde cae entonces La competidora conocida como la teacher El mejor tiempo me dice el equipo de producción Es de Luli Acá es para definir los 300 No cabe duda que Bianca toca primero la cuerda Se hace nota Si sonó dice el equipo de jueces Entonces Bianca suma 300 puntos Y la teacher 200 Caro 100 puntos Muy bien por Bianca Ahí está buscando tocar de manera más segura Pero bueno, así es la competencia Muy bien Por la señorita Bianca entonces Y Luli Que además Fue el mejor tiempo La señorita Luli Acá de la competencia Carolina Siendo tratada después De una de las caídas Que se dio un raspón fuerte Que se puede ver en su codo Me parece Donde estaba el logo De calle 7 Carolina sufriendo Lo que es Calle 7 Panamá Y aquí lo vamos a ver Mire Por ahí se resbalaba Y cuando trataba de sostenerse de la cuerda Ese mismo codo Cae Sobre la superficie Y hace que se resbale Lo vamos a ver acá Mire Es el que entra de lleno Al piso A la superficie Mire Ahí está Lo vamos a ver Es su mano derecha Ahí lo vamos a observar Mire Y ahí prácticamente Entra Sin